Desde el caso del abuso sexual, esto ocurrió hace ya unas dos semanas atrás, fue el día jueves 24 de enero. En circunstancia, bueno, esto fue en horario muy temprano de la mañana, aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando nosotros recibimos un llamado telefónico a la comisaría de Montegüey, donde solicitaban la presencia policial en forma inmediata, ya que nos comunicaban que una persona de sexo masculino había ingresado en un domicilio. Cuando nosotros nos llegamos a este lugar, efectivamente constatamos que allí se encontraba una persona cuyo morador, que había dos personas femeninas, mayores, una de ellas adujo que esta persona había ingresado sin que se percataran los moradores de la casa y, bueno, había abusado de una de ellas. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es aprehender a esa persona, trasladarla a la sede policial, trasladarla también a la parte damnificada para que haga la denuncia correspondiente. Y, bueno, ahí más se solicita directiva a la fiscalía interviniente que nos ordena avanzar con la causa y inmediatamente ordena la detención de esta persona, la cual fue identificada como Joaquín Omar Mancilla, muy conocida en la localidad como Pipo, de 25 años de edad, que quedó detenido por los delitos de abuso sexual, agresión y violación de domicilio. En este caso, para continuar con lo que ha pasado en este caso de grooming nuevamente, sabemos que fue una situación complicada, en la cual había una menor involucrada en esto, este abuso también cibernético, ¿no? Bueno, para saber de qué se trata específicamente y qué pasó con el presunto autor. Sí, este caso es un caso muy grave que ocurrió también en la localidad de Montegüey. Esto fue la semana pasada, donde, bueno, se han viralizado en redes sociales, mucha gente lo ha recibido, unos chats donde hay una conversación entre dos personas, las cuales se pudo identificar esas partes, las partes involucradas en esos chats, con connotación o de índole de tipo sexual. Entonces, nosotros, ante esa situación, bueno, la policía inicia de oficio la causa, una vez que pudimos identificar las partes involucradas, tratándose de que había una joven menor de edad involucrada en esa conversación, ponemos conocimiento a los padres. Previamente todo esto, siempre ponemos conocimiento a la fiscalía, que es quien nos da la directiva, las medidas a seguir adelante, por supuesto. La primera medida fue justamente citar a los padres, poner en conocimiento esta situación, y bueno, los padres inmediatamente instaron la acción penal para poder proseguir con las demás medidas precisas y las medidas investigativas del caso. Se logró identificar la persona mayor de edad, que es un masculino, con domicilio en la ciudad de Montegüey, y bueno, se le ha imputado un delito, un delito que es una ley nueva, que está estipulada en el Código Penal, que es la ley de Grummin, que son delitos relacionados a las redes sociales, y bueno, esta persona está actualmente imputada de este delito, se mantiene su estado de libertad, y bueno, la causa, por supuesto, va a proseguir con las medidas que va a impartir de la justicia, bueno, la investigación en sí y todo ese caso. ¿Se puede darle identidad? Sí, 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 está autorizado a poder dar identidad. Se trata del señor Víctor Manuel Chías, de 47 años de edad. Gracias por ver el video.